Vamos con más información. Con ese regreso a clases de forma semipresencial que se ha tenido de parte de los estudiantes, también se está activando el servicio de transporte escolar, un gremio que enfrenta algunos inconvenientes para reanudar las labores. El transporte escolar pide vacunación lo antes posible para el regreso a clases. Se trata de las personas que cada día movilizan a los estudiantes desde su casa hasta los centros escolares y viceversa. Su petición, aseguran, es para brindar un servicio con menos riesgo. A la ministra de Educación, al Ministerio de Salud, al BMT, al presidente, que nos prioricen la vacunación para todo el transportista escolar. Vamos a tener contacto con maestros, con nenes, el microbus es un microbus encerrado. Vamos a tratar que los niños no hablen. Nosotros vamos a tratar todas las medidas de seguridad y los protocolos que nos han indicado. Pero necesitamos también estar protegidos con la vacuna. Este gremio de transportistas señala que son diversos los problemas que afrontan con el retorno a las aulas, ya que desde la suspensión de clases por la pandemia de la COVID-19, han pasado 13 meses sin dedicarse a este rubro. Por ello, desde San Salvador y otro grupo más desde San Miguel, solicitan al Ejecutivo que se agilicen los trámites para recibir el subsidio por medio de Bandesal y flexibilidad del BMT con los permisos y requisitos que deben cumplir. Sí, así es. Hemos pasado un par de años bastante complicados y continuamos así, no vemos la luz. Es por eso que le estamos pidiendo al gobierno que agilice lo más pronto posible el tema del dinero que nos van a dar, que no va a ser reembolsable. Bueno, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Durante la pandemia estas personas prestaron sus servicios para la empresa privada, cuando no hubo transporte público. Otros realizaban encomiendas o vendiendo fruta y verduras. Ahora esperan retomar las labores con los estudiantes del sector público, privado y universitario. Y bueno, como decimos en buen salvadoreño, de lo que caiga, algunos con el apoyo de nuestros hijos que han visto la situación, pues nos han echado la mano. Bueno, en mi caso yo tenía, había prometido ya con una empresa sacar un vehículo reciente el año pasado y debido a la pandemia tuve que retirar el negocio. Pero sí está bastante complicado porque inclusive hay padres que nos quieren pagar lo que realmente nosotros vamos a invertir. Y en mi caso que presto servicio de Quesaltepec que está acá es bastante complicado solamente seguirles cobrando lo mismo si venimos de Quesaltepec que está acá. Y también otra parte que nosotros siempre estamos incurriendo en gastos de combustibles. Se incurrió también en la parte esta de los permisos que se renovaron en el mes de diciembre del año pasado. Algunos que pudieron renovar y otros en mi caso que no lo pude renovar por falta de trabajo. A la espera de la vacunación y apoyo económico, el transporte escolar se prepara desinfectando las unidades y con capacitaciones sobre las medidas a tomar para proteger la salud de los estudiantes. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.